La biodiversidad nos da todo a nosotros, así que nosotros le debemos a la biodiversidad, la tenemos que cuidar y tenemos que compartir las cosas buenas que la biodiversidad y el ambiente nos está brindando a nosotros los seres humanos, así que arregla. Voy a hacerle unas preguntas a Elsie también para compartir con Elsie, porque Elsie estuvo acá, Elsie estuvo con nosotros, bueno, Elsie vive acá en Darien, Elsie es una mujer emprendedora, es de la familia de León, ahí en la finca Los Lagos, que ha sido la primera finca que apoyó y que creyó en este proyecto. Recuerdo el día que llegamos Martín Caicedo, mi persona, hablamos con Erasmo, él nos llevó a la finca en el año 2017 y ahí conversamos con Don Nando de León, que en paz descanse, y Doña Yella de León, y se miraron a la cara y dijeron, claro que sí, aceptamos, y fue como, wow, ese momento fue como que se rompió el hielo. Tiene una cosa, Elsie, tú has estado viendo todo este proceso del pasado y lo que es ahora la finca, ¿cómo tú ves ese cambio que ahora tienen medidas antidepredación, tienen cercas eléctricas? ¿Qué a ti te ha parecido? ¿Cómo tú lo ves? Y ser parte de esta familia es para mí un orgullo. No puedo evitar la emoción al ver tu proyecto, porque yo lo llamo tu proyecto, el proyecto de Ricardo, cumplirse, porque fue para mí realmente un sueño poder ver y poder tocar un animal tan hermoso. Y bueno, querer que esto siga, querer que se mantenga, es un sueño para toda la familia. Todo el proceso ha sido maravilloso. Al principio, de repente podíamos pensar de que no iba a ser posible, de que era un sueño muy grande, pero poder ver las evidencias de que algo se dé y ver todas las repercusiones que ha tenido en cada una de las personas en las que estamos involucradas, de verdad que es maravilloso. Maravilloso. Al principio, pues cuando tú llegaste, viste, que sabíamos que había presencia de jaguar en la finca, en la finca de nuestra familia, pero no teníamos como esa convicción bien clara de qué hacer o cómo hacer para que las cosas se dieran de la manera que se están dando ahora, que de verdad que son muy buenas. Y jaguar llegó a enseñarnos a convivir con uno de los seres más maravillosos de la Tierra. Y los resultados que estamos teniendo ahora en la finca en materia ganadera es muy buena, porque se ha evidenciado y se ve cada vez mejor todo lo bueno que ha tenido. Muchos dirán, pero ¿cómo es posible que un animal que muchísima gente considera como dañino cause beneficios en una finca en donde hay presas para este animal? Pues sí es posible, porque cuando aprendes a llevar una vida armónica y una vida en convivencia pacífica, porque todos tenemos derecho y todos somos parte de este gran ecosistema que se llama mundo. Y vamos a seguir trabajando. Hasta ahora ha sido un gran éxito. Y también gracias a muchas de las organizaciones y instituciones que nos han estado apoyando. Y sinceramente es como, es un sueño hecho realidad, pero es un sueño no para mí, sino es un sueño para la gente, porque siempre lo estamos hablando así. O sea, esto es para Panamá. ¡Gracias!